Vale, comenzamos entonces. Vamos a ver hoy, fundamentalmente, seguimos con la barra de herramientas. Vamos a ver sobre todo alinear, recortar en una imagen. Recordar la barra de herramientas, la teníamos colocada aquí a la parte de la izquierda. Y vamos a ver hoy estas herramientas. La primera es esta de alinear. Bueno, vamos a seleccionar el personaje. Para ello voy a utilizar, por ejemplo, la barita mágica con un, vamos a decir, 25 de umbral para que coja todo lo blanco. Que no sale. Vale, ¿des cuenta? Ahora está seleccionado lo que es alrededor del muñeco. Entonces lo que voy a hacer es invertir la selección. Y ya tengo exactamente mi personaje. Le doy a edición, copiar. Y voy a hacer un pegado. Como una capa nueva. Tengo ahí otro personaje. Vemos aquí la segunda capa. Esta capa la puedo renombrar con un clic leve. Para diferenciar. Personaje 2. Hago un clic aquí, un leve clic. No, bueno, dos, perdón. Dos clics. Y renombras el personaje. Aprovecho ahora para explicaros ya esta herramienta también. Herramienta de escalado. Herramienta de escalado. La herramienta de escalado. Me permite cambiar el tamaño del personaje. Lo interesante de esta herramienta es dejarla con la tecla control pulsada. Con la tecla control pulsada lo que hace es respetar lo que es el tamaño de ancho y alto. Las proporciones, básicamente. Entonces le damos a escalar ahí. Ya tenemos ese personaje pequeño. Voy a cambiar lo que es el lienzo, el tamaño del lienzo. En anchura lo voy a aumentar a 350. Y lo voy a pintar el fondo de blanco. Para pintarlo de blanco voy a añadir. Bueno, mejor yo creo que es más fácil ahora mismo que hemos dado. Vale, ahora estoy en esta misma capa. Voy a pegar otra vez otro personaje pequeño de estos. A ver, lo voy a seleccionar primero. Invertir selección. No sé si lo tengo seleccionado bien. Creo que sí. No, en la misma capa. En la misma capa en la que estoy del personaje 2. Con esta herramienta decíamos que es la herramienta de alineación. Herramienta de alineación. Si tú tienes seleccionado el personaje. Lo puedes alinear a lo que es la parte izquierda. De lo que es todo el lienzo. O a la parte derecha. Como veis aquí. Centro. Izquierda. Abajo. Ahí. Vale. Luego podemos jugar, dijéramos, con lo que son las capas. Las capas para colocarlo con respecto a la capa. O colocarlo con respecto a la imagen, con respecto a la selección. Y distribuir sería cuando tenemos varios objetos. Varios objetos los colocamos todos a la izquierda. A la derecha. Arriba. Abajo. La siguiente herramienta. Una herramienta de recortar. La zona que yo englobo dentro de ese rectángulo. Después de dar al intro. La va a recortar y se va a quedar solo con esa zona. Lo puedes hacer con control Z. Pero la herramienta de recortar es muy sencilla. Sobre este personaje también seleccionado. Vamos a poder rotarlo. Como veis. Vamos a poderle dar una inclinación también. Esta otra herramienta. La inclinación. Voy a ver lo que es. De acuerdo. Lo hace más estrecho. Más largo. Lo hace más largo. Herramienta de perspectiva. También fijaros lo que hace. Los vértices superiores o inferiores. Los mueve. De tal manera que se crea. Una forma. Y el dibujo se adapta a esa forma. La siguiente herramienta. Herramienta de volteo. Que permite girar. El dibujo. De izquierda a derecha. De derecha a izquierda. De 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 izquierda a derecha. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha.